Muchas gracias. Estamos con la Asociación de Comerciantes del Uruguay porque hay preocupación con respecto a las personas que viven en la calle y que duermen en las entradas a los locales. Hubo algunos intercambios con ellos, se está trabajando, se han reunido con ministerios, con fiscalía por esta situación. Estamos con Nelly Silva, con la presidenta de la Asociación, para que nos dé detalle primero cuál es la situación. ¿Hubo algún intercambio, hubo incidentes con las personas? Buenos días. Incidentes de fuerza mayor no han habido, pero no tenemos que esperar a que esas cosas tan desagradables pasen a lo que es a nivel comercial en nuestras avenidas. ¿En algunos casos tienen que esperar que llegue la policía porque no quieren salir de la puerta? Claro, lo que pasa es que el comerciante en sí no sabe la forma de actuación, el protocolo, porque no existe un protocolo actualizado. Entonces el comerciante lo primero que hace es llamar al 911. Y el 911 en realidad está para eventos de otra naturaleza, copamientos, rapiñas. Entonces el comerciante no sabe a dónde actuar y ha pasado de comerciantes que llaman, no tienen cómo, llaman a la persona que está en la puerta de su comercio. Y a veces hay que esperar dos horas en la vereda esperando que venga alguien o que las personas se levanten y se vayan, ¿no? ¿Esta preocupación la han trasladado a fiscalía, por ejemplo? Sí, nosotros en realidad somos también parte de la Cámara Nacional de Comercio, trabajamos también con Grupo Centro. Y bueno, ahí lo que hicimos fue en el mes de mayo una mesa interinstitucional con todas, todas, todas las autoridades que tienen competencia en diversos temas. Gente en situación de calle, evento informal en las avenidas, grafiqueado vandálico, cuida coche, seguridad a nivel general. Y bueno, después resolvimos en el colectivo que nos parecía que lo más importante era empezar a trabajar en temas gente en situación de calle, que es lo más urgente. Y bueno, para eso convocamos una mesa más pequeña con representantes que entendíamos que tenían que estar Mides, Intendencia, Fiscalía, Ministerio del Interior y Ministerio de Salud Pública. ¿Por qué el Ministerio de Salud Pública? Bueno, porque la gente en situación de calle obedece a diversas causas. Están el PPL, que son las personas privadas despedigadas de libertad, gente con problemas de salud mental y gente de problemas de alcohol y adicciones. Entonces... ¿Se ha trabajado en un protocolo? Claro, entonces por eso convocamos a todos. La reunión fue muy auspiciosa, estamos trabajando, ya se han visto avances y resultados muy positivos. El Mides está haciendo rondas de recorrida 18 de julio, 8 de octubre, la calle Colonia y la calle Jean José. Y bueno, ahí se ha logrado mitigar un poco el impacto y eso ha sido altamente positivo. La Intendencia también genera esa sinergia que cuando la persona se va, viene, retira sus pertenencias para que quede todo en un estado de decoro y prolija nuestras avenidas. ¿Y el protocolo qué va a tener? ¿Eso mayor presencia del gobierno nacional y departamental o algo más? Digamos que la presencia está, no como se necesita porque estamos en un desborde de gente en situación de calle. Este protocolo lo que va a indicar es cómo accionar el comercio cuando va a abrir y tiene una persona frente a su local. Ese es el protocolo de actuación que va a ser a nivel de todo el país. ¿Y se está trabajando y cuándo va a estar pronto? Nosotros suponemos que en unos 20 días ya va a estar pronto porque el Mides lo tiene a medio camino. La Intendencia tiene un protocolo interno que se va a actualizar. Entonces en unos pocos días también vamos a estar con eso y convocando a los fiscales de falta porque acá también el tema que tenemos es el problema de la ley de faltas. ¿Cuándo es una ley de falta? ¿Cuándo es un delito? Por el viejo código del proceso penal es una cosa, por el nuevo código del proceso penal es otra. Entonces necesitamos que también actúe firmemente fiscalía. Gracias. Gracias a ustedes. Allí la información con respecto a este tema. Ahora vuelvo con ustedes.